hola mi gente hermosa bienvenidos a su canal nuevamente aprendiendo con dalmaris el día de hoy les traigo una receta de unos sopecitos muy rico estos sopecitos son más comunes en la sierra de jalisco aquí en el link de abajo en las suscripciones les voy a dejar la receta para que vayan paso a paso su receta pero sin nada más que agregar los invito a que se suscriban a mi canal que me regalen un dedito arriba que toquen la campanita para que los notifique cada vez que yo suba un vídeo y ahora pasemos a nuestra receta paso a paso esta receta yo voy a hacer de tres sopecitos voy a hacer de papa voy a hacer de frijoles y voy a hacer el de picadillo ustedes pueden hacer de lo que ustedes quieran de frijoles de papa yo que tengo mi picadillo ya se mira bien rico pero ustedes pueden hacer de lo que ustedes quieran ahora pasamos a nuestra salsa esta es nuestra salsa para pintar para esta salsa de pintar yo sé chile guajillo y lo puse a hervir le quitamos la semilla para que no piquen y ya lo ponemos a moler con este poquito mejorana y poquita sal y lo ponemos al colador y así queda nuestra salsa para nuestra salsa dulce lo que vamos a necesitar son cinco jitomates ponerlos a hervir dos dientes de ajo y poquita azúcar poquita sal todo es al gusto de cada quien como cada quien quiera yo hice no más cinco jitomates ahora pasamos a nuestra salsa salada para mi salsa salada lo que yo necesité fueron poquita mejorana y sal al gusto eso es todo ahora pasamos a nuestra salsa picosa para mi salsa pico picosa para esta salsa yo lo único que necesité 15 chiles de árbol poquita sal y un diente de ajo es todo yo aquí ya tengo mi repollo picado lo tengo en agua para que no se me haga feo y aquí tengo también mi queso y aquí ya puse mi sartén le ponemos poquito aceite aquí va a llevar como más aceite porque es como voy a freír bien mis tortillitas adentro ya que nuestro sartén está caliente agarramos nuestra tortilla tenemos nuestras tortillas las agarramos pintamos nuestra tortilla bien pintada y la llevamos a freír ahí se está friendo las tortillas y así le vamos a hacer a nuestras tortillas a todas las que vayamos a necesitar así así lo vamos a estar haciendo yo aquí ya tengo mis sopes así van quedando mis sopes una tortillita que queden bien doraditas en especialmente si son personas que le gusta como doradas a mí en lo particular me gusta bien doraditas ya que miramos que nuestros sopes tuvieron el doradito que tanto queremos ya lo sacamos y lo llevamos a escurrir así le voy a hacer a mis sopecitos miren qué rico esos sopecitos son de la sierra de jalisco más allá se usan allá comen más de esos sopecitos no son muy comunes ahorita voy a poner otros y así le vamos a hacer a nuestros sopecitos ya que tenemos nuestros sopecitos así preparados yo tengo uno de cada uno le vamos a poner nuestro queso poquito queso ahora le vamos a poner nuestro repollo le ponemos nuestro repollo como ustedes les gustan de repollo a mí me gusta muy poquitito casi no me gusta mucho el repollo así ahora viene el dilema de la salsa porque hay salsa dulce salsa salada y salsa picante ya ustedes deciden cuál le van a poner especialmente se le ponen poquito de las tres salada para que me quede mejor así me los preparo yo por si ustedes no comen este muy dulce pues le pueden poner nomás de la picante ya le ponemos poquito de picante así así van quedando nuestros sopecitos y así quedaron nuestros sopecitos espero les guste mi receta que sus suscriban a mi canal y que me regalen un dedito arriba abajo a las notificaciones les voy a dejar la receta para estos sopecitos y así Gracias.